Después de la muerte, ¿a dónde tú irás? Es triste pensarlo, es triste morir Morir en el mundo sin Dios y sin paz Es triste vivir, es triste morir Sin Dios y sin paz Hay una esperanza, una nada más Recibir a Cristo, dejar la maldad Él quiere salvarte y darte perdón Después de la muerte, después de la muerte ¿A dónde tú vas? Yo estoy bien con Cristo ¿Y tú cómo estás? Yo tengo victoria ¿Y tú qué dirás? No temo a la muerte, en Dios triunfaré Después de la muerte, después de la muerte ¿A dónde tú vas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!